Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y cuando juega Santos Laguna en la Leeds Cup, desde este lunes Santos ha comenzado los preparativos para su participación en la Leeds Cup 2024, donde se enfrentará al DC United y al Atlanta United en la fase de grupos. Este torneo representa una oportunidad crucial para el conjunto lagunero que busca redimirse tras un inicio complicado en el torneo Apertura 2024. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se encuentra enfocado en dar vuelta a la página y concentrarse plenamente en este torneo corto, el cual no solo brinda prestigio, sino también tres boletos para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. Para Santos Laguna, esta será la primera vez que se enfrenten oficialmente a estos dos equipos de la Mayor League Soccer, lo que añade un nivel adicional de emoción y desafío a la competencia. Santos Laguna participa por tercera vez en la Leeds Cup y ha sido ubicado en el grupo ST7, junto al Atlanta United y al DC United, ambas escuadras pertenecientes a la MLS. En la edición anterior del torneo, Santos no pudo avanzar de la fase de grupos, lo que hace que esta participación sea aún más importante para el equipo, que busca mejorar su desempeño y avanzar a las fases finales. La edición 2024 de la Leeds Cup se llevaría a cabo del 26 de julio al 25 de agosto y contará con la participación de los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la MLS. Este formato expandido promete ofrecer un espectáculo de fútbol de alta calidad, con equipos de ambos países compitiendo por el título. Calendario de partidos de Santos Laguna en la Leeds Cup. Santos contra DC United, fecha miércoles 31 de julio, hora 19 horas. Santos contra Atlanta United, fecha domingo 4 de agosto, hora 15 horas. Por otro lado, Ignacio Ambriz asegura que no planea renunciar de Santos Laguna. El director técnico de Santos Laguna, Ignacio Ambriz, se encuentra en medio de las críticas por la parte de la afición ante la mala racha que ha venido registrando el equipo desde que tomó el mando del club. Por este motivo, se han especulado sobre su posible salida de la institución azteca al no poder cumplir con los objetivos planteados. A pesar de estos rumores, el estratega mexicano aseguró ante diversos medios de comunicación que no tiene ningún interés en abandonar el banquillo del Santos y que sigue trabajando lo mejor posible con cada uno de sus jugadores para poder tener el mejor desempeño que se pueda lograr dentro de la Liga MX. Esto a pesar de acumular apenas 3 victorias en un total de 15 partidos disputados desde que tomó el mando de los albiverdes. No me entra en la cabeza hacerme al lado, al contrario, tengo para aguantar críticas, chaparrones. Entiendo a la gente que se enoje, que me chifle, que digan que me vaya, pero estoy tranquilo, consciente de que venimos a trabajar y que podemos avanzar, manifestó Ignacio Ambriz en sus declaraciones. El Santos Laguna se encuentra en medio de una fuerte crisis en el presente torneo de apertura 2024 al tener apenas un punto acumulado, producto de un empate y 3 derrotas, que los ubica en la posición número 16 de la tabla de clasificación, estando únicamente por arriba de Mazatlán FC y los gallos blancos del Querétaro. Ya por último, hondureño Choco Lozano reacciona tras la derrota del Santos y enfrentar al DC United. El Santos Laguna asumó una derrota el pasado fin de semana ante Tigres, donde el hondureño Anthony Choco Lozano disputó su primer encuentro de titular. El catracho aún no ha podido encontrarse con el gol después de 62 minutos en dicho encuentro ante los felinos, y la presión podría llegar a la de la afición. Lozano aprovechó el momento para realizar las valoraciones del duelo ante Tigres. Desafortunadamente, no pudimos mantener el resultado de inicio. Hubo mala dinámica, el equipo no estaba jugando mal, estábamos haciendo un buen partido en el primer tiempo. Pero bueno, esto es fútbol, y si das alguna ventaja, equipos grandes como este te penalizan. Lo que resta es seguir trabajando y pensar en el siguiente partido. Luego pudo su mentalidad en los duelos venideros, donde sabe que el camino es muy largo para seguir dando la pelea. Pero aquí no es de desesperarse, no podemos quedarnos con estos resultados y esta mala racha. Lo importante es que el club hizo un buen partido. Luchó, trabajó, pero no te alcanza con eso. Tienes que hacerlo los 90 minutos y seguir con la cabeza arriba. En estos días trataremos de corregir, tenemos un buen plantel y un grupo dispuesto a mejorar en las próximas presentaciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo, ¿qué te parecieron? Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.